Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Si no te voy a negar Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa' baila, pa' cantar, pa' cantar Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Gana de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Pa' lo, pa' lo, pa' lo, pa' lo, pa' lo Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les dejo gustar Pero incéntale, parte por parte Como tenemos, si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Llegar a partir de mí T고요 No te voy, jod my Llegar a partir de mí No te voy a negar Pero no te voy a negar No te voy a negar De Jack De tomar